¿Qué pasa, mi amor, te dije que no había nada? A ver, les juro que lo suí clarito. Bueno, seguramente eran las ratas o el gato de la vecina que le encanta venir a visitarnos. Ya vayas a dormir. Sí, la verdad es que sí, ya maduras, ¿sí? Supéralo. Buenas noches, mamá. A dormir, ¿no? Mamá, te juro que no te estoy en un tiempo. Mi amor, yo sé, pero no es nada, tranquilo. Vamos a dormir. Mamá, por favor. Alex. ¿Qué? ¿Tú crees que alguien pueda volver de la muerte? Bueno, mira, voy a ir por las llaves para que te quedes tranquilo, ¿sí? Ya vengo. A ver, ya supéralo, si no hay nada, Alex, ya, madura un poco, ¿no? No, sí quiero checar, por favor. Ay, ya te ves ridículo con esa literatura. Déjala. Que no, a ver, te ves ridículo, apaga eso ya. A ver, ya, aquí está. Mamá, ¿en serio le crees? Por eso no madura, porque le sigue sus cuentos. Si se va a quedar más tranquilo, revisamos y ya está. Ay, es que le siguen los cuentos. ¿Ya? Ay, ya, por favor. ¿Ves, mi amor? ¿Ves? No hay nada. ¿Ves que no hay nada? Ay, mamá, es que tú también si le sigues los jueguitos no va a madurar. ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Sabes qué? Mejor lo llevo por un vaso de leche para que se tranquilice, ¿no, mamá? ¿Y a dormir? Sí. A caliente y para que se duerma como antes, cuando era bebé. El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. Vas a jalar el gatillo, vas a perderte la noche interna entre cuchillos. Aquí la moneda manda, nada y la rutina te clava. Entonces, ¿qué? Nos vamos dos. Venga ya, venga atrás. Nadie pase por arriba de tu nombre. De tu bala y su beso es el tiempo que borra el cobre. ¡Uno! ¡No! No, no me olvides mi corazón. Yo te llevo aquí en mi pecho, abrazado la ilusión. Yo también voy apostando al juego. Te adivino más caro, alejado de tus besos. Te vas a perder en este camino, te convertirás en algo vacío. Nadie sabrá lo que traves, lo que escondes en tus llamas. Te vas a dejar de respirar tranquilo, en silencio, en puro olvido. No me quiero, pero Pedro, ahorita no me hace mal el mismo infierno. No puedo poner mis dudos. La única manera de acercarnos de nuevo es que regreses a vivir con nosotros y te decidas. O la policía o tu familia. Eva, pero si ya sabe cuál es mi respuesta. Entonces vete. No quiero a un policía en mi cocina. Venga. Se lo quería dar hace mucho tiempo. Perdón, señor, tengo un testigo que afirma que el coreano desapareció una noche antes de su muerte. El caso tiene muchas inconsistencias. A ver, a ver, Ortega, ¿qué me estás sugiriendo? ¿Que no sé hacer mi trabajo? No, señor, solo estoy apuntando algunas cosas que no están claras. Ya, deja de buscarle chichis a las lombrices, carajo. El negro mató al Cho y todas las pruebas apuntan a eso. ¿Te das cuenta todo el tiempo que estamos perdiendo? Todo lo que está en juego si ponemos en duda el trabajo de los forenses y repetimos unos estudios que ya se hicieron. Aquí mismo tengo todos los resultados. Escúchame. Aquí está. La hora de la muerte del Cho y coincide con el momento en el que el negro estuvo en el restaurante. Así o más claro. Señor, ¿y si la verdadera hora de su muerte no es la estimada? ¿A qué necio eres, carajo? Este caso está cerrado, ¿entendiste? Así que ve a detener al negro en este preciso instante y no me hagas perder más tiempo. Muchas gracias, señor, por dar luz verde para que se haga otro estudio forense. Yo personalmente lo voy a supervisar. Gracias, estamos en contacto. No todo es lo que parece. Esa investigación le va a aclarar muchas cosas. ¿Qué hubo, mijo? Eh, jefe. ¿A dónde vas? Pues, ¿a dónde va a ser? Al lugar donde vivo ahorita. Oye. Quisiera hablar contigo. De hombre a hombre. Emi. ¿Qué? Vi a mi papá. ¿Qué? Sí, estuve jugando con él en el parque. ¿Y qué te dijo? Pues, lo normal, pero lo que sí me preocupó es que tiene un tatuaje cerca al pie. ¿Se hizo un tatuaje? ¿Qué se hizo? Cuéntame. A ver, Emilia, es serio. Puede que sea un criminal. A ver, Alex, la gente normal tiene tatuajes, no solamente los criminales, ¿sí? Sí, pero estuve investigando y ahí dice que... Pues, que eso lo usan en las guanas de la zona rosa. Ya, ¿sí? Tranquilícete. Tu cerebro está un poco caliente, así que déjalo descansar. Vete a dormir ya. Emi, por fa, no le digas a nadie. No, pero ya voy a descansar, sí, déjame dormir. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Ya sé que eres... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Te vine a darnos besitos moradores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Basta. En serio, basta, no puedes estar aquí. ¿Qué, no te gusta la de mi, no, qué? A ver, ¿qué puedes ir? ¿Ya la habitación? ¿Cuánto vamos? Te dejo de ayudar. Ten unas diez. ¿Cuánto me quieres? ¿Qué puedes ir? Es en serio, ya, vete. Está bien, me voy. A ver, no, 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 no. Tú no te vas por ahí. Te vas por aquí. Ah. Ah, sí. No, es peligroso. ¿Me vale? Estás acostumbrado, ¿no? No, tú vas a vestir de negro cuando me muera. No, basta, su... No, basta. No, no, no te pasa. Perdona que te lo haya dicho así, pero... tenías que saberlo, mi hijo. A ver, jefe, ¿estás seguro? Sí, 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 acabo de ir a ver un... un especialista. Y sí, mi hijo, le queda poco tiempo de vida. No, no, a ver, jefe, aquí tiene que haber un error. Usted es el hombre más fuerte que yo conozco. No le puede estar pasando esto, jefe. ¿Qué pasó? Mijo, el cáncer no discrimina. No importa si eres rico, pobre, joven, viejo. No importa cómo te sientas. Sí, pero yo pienso que tenemos que ver otros doctores, que le hagan pruebas, otro tipo de opinión, sí. No, mi hijo, no voy a gastar el tiempo que me queda de hospital en hospital. No, no, no. Prefiero irme tranquilo. Y para eso... necesito poner en orden mi vida. Y quiero comenzar diciéndote que... que estoy muy orgulloso de tener un hijo como tú. Un muchacho que quiere ser un mejor hombre. Y lo vas a conseguir, mi hijo. Yo lo sé. Claro, ahí con la policía te va a costar mucho trabajo porque... porque ellos son iguales que nosotros nada más que con placa, con permiso. Sí, sí. Pero te deseo mucha suerte. Y quiero... quiero que cuides a tu mamá, a tu hermana. Quiero que sepas que por sobre cualquier deber están los tuyos, está la familia. Sí, sí, jefe. Pero mire, yo también me puedo venir aquí a la casa a cuidarlo para lo que necesite, echarle la mano, créame, jefe. No, mi hijo, no. Tengo mucha fuerza, jefe. No. Tú para la banda... no eres más que un... un traidor. Y nosotros para la policía... somos unos delincuentes. No. No. Tú vete y sigue tu vida. Lo vas a conseguir. Yo lo sé. Yo aquí termino la mía, tranquilo, al lado de tu madre. Mi hijo, perdóname si no fui el padre que tú te merecías. Pero que no te quede duda. Estoy y siempre estuve dispuesto a dar la vida por ti, por mi familia. Por ti, ¿por qué? Porque eres mi sangre. Porque te quiero. Y porque te admiro, mi hijo. Tú sí vas a conseguir lo que yo no pude lograr. Salirme de este peche mundo. A ver qué sigue, jefe. Buenas noches, mi hijo. Antes que nada, necesito pedirle un favor. Dime. Esta investigación que estoy haciendo es personal. Le llamé a usted porque nadie más puedo confiar. Los resultados de sus análisis, le voy a pedir que no se los enseñe a nadie, ni siquiera al mismo procurador. ¿Ah, canijo? ¿Es por eso que no le diste el estudio al forense en turno? Como le dije, es una investigación personal. Ya habrá tiempo de explicarle. No te preocupes por eso. Mi boca es una tumba. Lo que sí es que necesito dejar muy en claro la probable fecha y hora de muerte de Oxiso. Lo dejo. Bueno. Siento mucho interrumpir tus sueños. Parece que la desaparición del negro te tiene sin cuidado. La gente que nos puede proporcionar esa información está dormida. Pronto te voy a tener algo. Pronto. Es una medida de tiempo para imbéciles como tú que no dimensionan la magnitud de ese problema. La policía está sospechando del montaje de la muerte de Choi. Así que no hay tiempo. El negro debe aparecer ya. Ok, mañana lo ubico. No voy a esperar a que lo resuelvas con tus tibiezas. El negro va a ser detenido mañana mismo y para eso pondremos de carnada a su hija, tu querida Deyanira. ¿Encontró algo, profesor? Solo tú sabes que no me gusta dar dictámenes sin tener las pruebas del laboratorio en las manos. Llegué a la conclusión de que el forense que revisó el cuerpo debe dejar de inhalar tiner. ¿Perdón? Sí. Solo drogado se puede entregar un dictamen así como el que le hizo a ese hombre asiático. A Choi. Recibió el balazo en la frente varias horas después de su muerte. No había circulación sanguínea. Es como darle un balazo a un jamón, ¿entiendes? Es por eso que el derrame hemático no era lo suficientemente profuso. Eso, eso es ese primer año, hijo. ¿Qué pasó? Tan bien que íbamos, hombre, ¿eh? Y hasta cariño te estaba agarrando. Dime, ¿qué pasó? ¿Porque no les voy a entregar a Deyanira? No lo voy a hacer nada más para que el negro asome la cabeza. ¿Quién te dijo que este trabajo era fácil? Mírame. ¿Tienes hijos? No, ¿por qué? El de Nonita ha sido mi único hijo. No tengo a nadie más. Y tú estuviste presente cuando hace unos días estuve así de matarlo. Lo tuve que correr de mi vida. Porque así es este negocio. Ocupa sacrificio. No me van a convencer. ¿Yo cómo sé que no la van a matar? ¿O la van a torturar? ¿Cómo sé? Te lo prometió el mayor. ¿Y tú crees en la palabra del mayor? ¿De verdad lo crees? Yo no creo en esa palabra. Mira. Ese secuestro se va a dar. Contigo o sin ti. Y yo te aconsejo algo. Si te quieres asegurar de que nadie toque a tu princesita, la mejor forma es estar cerca y que formes parte. de otra forma yo no te puedo garantizar que la traten bien. No vamos a cambiar las reglas de los tables. Ya les dije. Entran vestidas y conforme van bailando entonces sí se quitan la ropa. Pero el Choco nos dijo que ya entráramos desvestidas. A ver, el Choco no manda aquí. La que manda aquí soy yo. ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Ándale ya, ¿cómo van? ¿Cómo van? A bailar y ahorita las voy a ir a checar. ¿Sexy Hall? Soy yo. Necesito hablar con el Choco. A ver, papá, papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Tú bien sabes que por tu propia seguridad no te puedo decir dónde estoy. ¿Dónde carajos está el Choco? Llevo toda la mañana marcándole y tiene el celular apagado. No bueno, para que veas qué tan bien está a cargo de tus negocios. Puedes pedir a Maranta que hoy se va a Tijuana. Papá, ¿cuándo regresas? Pronto, mija. Me estoy ocupando en comprobar que trataron de inculparme por el asesinato de Choi. O sea, que no fuiste tú. A ver, papá, déjame un número o algo donde te pueda marcar por cualquier emergencia. A ver. aparecer la muerte de Choi no coincide con la hora que el negro entró al restaurante. Todo indica que se trata de un montaje. Ya. O sea, que quieren inculpar al negro, ¿no? Digo, y si es así, entonces, ¿cuándo se supone que mataron a Choi? Los resultados que yo mandé a hacer por mi cuenta todavía no están listos. Pero un forense de toda mi confianza me dice que lo más probable es que el coreano haya muerto la noche anterior, lo cual coincide con los testimonios de la gente de seguridad que dicen que esa fue la última vez que vieron a Choi con vida. Ya. O sea que todo parece indicar que fue la misma noche de la boda. ¿Viste algo raro esa noche? Digo, ¿algo raro o raro? No, digo, yo fui a la fiesta de mi hermana, justo les iba a llevar un regalo. En ese momento salió el esquimal y como que llevaba mucha prisa porque... ¿Cómo? Sí, o sea, ni siquiera me aceptó el regalo. ¿El esquimal se fue de su propia boda? Sí. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Hay que traerlo para interrogarlo. No, no, a ver, pero ese coronel, solamente estamos partiendo de una suposición. O sea, no lo podemos arrestar solamente por una corazonada. mía, está de acuerdo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Dije interrogarlo, no arrestarlo. Si el esquimal no tiene nada que ver con todo esto, viene, declara, lo prueba y se va. Si no, le estás haciendo un favor a tu hermana. ¿O qué? ¿Te sientes muy tranquilo de que tu hermana esté durmiendo? ¿Se esté acostando con un asesino? Bueno, está bien. Lo voy a traer. Es lo mejor que puedes hacer, Toño. Para eso estoy, coronel. Para lo que usted necesite. Nada más que yo también le quiero pedir un favor. Es personal. ¿Tiene? Digo, es que mi jefe está un poco grave y, pues, digo, sea como sea, él sigue siendo mi jefe, ¿no? ¿Qué necesitas? Doctores. Quiero que lo atiendan los mejores doctores. Quiero a ver si usted me puede echar la mano con eso. No es mi especialidad, pero voy a ver qué puedo hacer. Prometo tratar de echarte la mano. Gracias. Permiso. Adelante. Hola, bonita. ¿Y eso? ¿Qué, no te acuerdas qué día es hoy? Digo, que yo recuerdo que tú y yo cumplimos hasta la otra semana. ¿O qué? No me digas que me vas a estar trayendo regalitos cada semana. Eso y más, Pati. ¿Cómo lo haces? Qué ridículo eres. De haber sabido que eras tan cursi, tan romántico, me hubiera evitado la pena. Oye, vamos a cenar, vamos a airearnos por ahí. ¿Qué dices? Ay, no, mi amor. No, no, no. Vamos, hombre. No, mi amor, con todo esto de mi papá la verdad es que prefiero quedarme aquí. ¿Qué tal que me habla? ¿Qué tal que hay una emergencia? Prefiero estar aquí o cualquier cosa. ¿Ha habido alguna noticia? Pues me habló. Me habló, no me quiso decir dónde estaba, pero me dejó este número. Dice que va a regresar para demostrar que él no mató al Choi. ¿Ya ves? Tu papá no es ningún güey, tu papá no es ningún tonto, él sabe perfectamente lo que está haciendo. Vamos. Te va a servir para que te airees, para que te relajes, para que te despejes. No sé. Ándale. 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 Me extrañan mucho. Nosotras a ti. Cuídate mucho, mija. Y sobre todo, tienes que cuidar a mi muchachito, que ahora es el más importante. ¿Pero qué puede pasar? Lo que sea, mi amor. Tú solamente acuérdate de cuánto te quiere tu padre. Yo también te quiero. La cuidas, ¿eh? Cuídense. Te quiero. A ti. Mucho, mucho. Jefe, jefe. ¿Y Amaranta? Se acaba de ir, hijo. Se va a la terminal. ¿Cómo que se acaba de ir? Sí, no, pero no. ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho pasado? Pues ahorita, hace un ratito. Pero, Toño. Pues sí, no es todo nada chido lo que te hizo tu papá, pero, pues la verdad, no creo que a mi mamá le vaya a gustar que te quedes aquí. Solamente se va a quedar unos días en lo que encuentra tu lugar. Te juro que mañana se va. Pero de por sí tú fuiste el que le dio las drogas a Emilia, ¿verdad? ¿Sí sabes que por tu culpa casi me muero? Sí, ya lo sé, morro, pero... ¿Cómo me lo iba a imaginar? ¿Eh? Sí. Lo siento, de verdad. Además, tampoco quiero que pienses que todo el tiempo me estoy drogando. Esto fue algo circunstancial porque pues yo andaba un poco deprimido por la universidad. ¿Juras que te vas mañana? Mira, te lo juro. Pero no le digas a mamá si quieres yo lavo los platos por un mes. ¿O más? Ok, ¿y qué más? Ahí, ya. Pues mira, yo no entiendo por qué si tienes tanto billete no te pagaste una noche en el hotel. ¿Qué le dijiste a su amarante? No, pues me estaba despidiendo. Y luego te pusiste a llorar. ¿Qué? ¿Un hombre no puede demostrar sus sentimientos o qué? No, sí, sí, pero pues hace mucho que no te veía llorar. Creo que desde que murió tu mamá y eso fue hace muchos años. ¿Qué te pasa? Ya, señor Antonio Ramírez, alias El Checo. Queda usted detenido. ¿Y eso por qué? Tiene que cladar sobre el paradero del negro. Pero si yo no sé dónde está. ¿Ya te acordaste? Yo no sé dónde está. Ah, no sabes nada. No, por favor, no lo lastimé, déjelo. Yo sé dónde está el negro y yo sé con qué identidad está viajando. Yo, yo sé. Entonces, ¿qué, mi chula? Si te animas para la cena, ya hice la reservación y toda la cosa. Es más, si te animas, hasta puedo sacar unos pasos de baile. Ay, ¿bailar? ¿Sério? Tú bailar, tú no bailas, mi amor. Mira, pero por ti yo hago lo que sea. Te vas a ver todo ridículo ahí bailando, pero va, va, me late. Oye, ahorita tengo que ir a una joyería a recoger una cosilla. ¿Cómo que joyería, mi amor? Tú ya no eres joyero, ya habías dejado esa chamba. ¿De qué hablas? Es una sorpresita para ti. ¿Pero mí? ¡Sorpresa! ¿Cuántas sorpresas? Oye, a, 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 las mamaletas están bien pesadas, hija, ¿qué tanto traes? Mmm, unas plantas, la licuadora que me regaló Toñito y mi colección de DVD. Pasajeros, con sentido de Tijuana, por favor, abordar el camión número 10. Adelántate. Esquimal. Esquimal, espérate. Esquimal. Espérate, espérate, espérate. Esquimal, espérate. A ver, si te vienes a, a Tijuana, ¿no? Sí, a Tijuana, está bien, jefe, déjalo. Si te vienes a despedir de Amaranta, ella se subió al camión, hijo. No vengo por ella, vengo por ti. Tienes que ir a declarar. Yo, yo no hice nada, estás loco. A ver, Esquimal, vengo por ti, por las buenas, pero si no quieres venir, es tu bronca. Además, la policía te puede agarrar en la próxima caseta, ¿eh? Hay una orden de aprehensión en tu contra. A ver, yo, yo, yo no hice nada, Toño. No sé, participaste en la muerte de Choy. ¿Qué? Sí. Yo, yo no tuve nada que ver con eso. A ver, para que me escuches te lo voy a decir como cuñado, ¿eh? Y nada más vale que coopere si no quieres que la policía te acuse por escapar de la justicia. Acompáñame, vamos. Yo no estoy escapando de la justicia, estoy escapando de la... Ya sé, ya sé, no me lo tienes que decir, ¿eh? De hecho, te consigo un audienzo con mi jefe. Él está dispuesto a escuchar tu versión, pero si no vienes, pues ya no puedo hacer nada, y ahí sí, Esquimal, seas o no culpable, ellos te pueden acusar de lo que quieran. Acompáñame, vamos. Marante, ya está en el camión, hijo, no lo voy a dejar. Si los quieres proteger, déjalos que se vayan, después los ves, ven, haces la declaración y regresas. Yo sé lo que te digo, Esquimal, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 después los ves. ARTICION 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 Ya el dios no... Ni sabía que se había muerto don Chuy. Choy. Choy. El coreano se llamaba Choy. Ah, sí. En esa casa solo falta tu esposa, tu bebé y tú. ¿Cómo, cómo? Es la casa que te asignaríamos si accedes a entrar al programa de testigos protegidos. Yo no soy ningún chivatone. Nos vamos entendiendo. No sé qué decir que sabes algo, pero no me quieres decir qué sabes. ¿Y sabes qué? No te culpo, ¿eh? Yo también tendría miedo si la güera me amenazara a mí, a mi mujer, a mi bebé que todavía no ha nacido. Pero te digo, de la información que tú me des depende de que la güera se pudra en la cárcel. Ponle tu nombre a esa casa. Si tú me das información que me hagas saber que la güera tuvo que ver con el asesinato de Choy, que tú me das dónde vivir. Ganas tú. Gana tu nueva familia. Protección de inmediato. ¿Qué dices? Señor procurador. ¿Qué pasó, Gómez? ¿Qué pudo averiguar? El negro se está moviendo con el nombre de Gonzalo Martínez. Hemos rastreado algunas tarjetas de crédito y lo hemos localizado en Iztapalapa. ¿Qué más? Echa a andar la operación. Este cerdo no se nos puede escapar. ¿Está claro, agente? Sí, señor. Muy claro. Permiso. ¿Y entonces qué esquema? ¿Nos vas a ayudar? ¿Cómo sé que no me está choreando con todo esto de la casa y... la protección? Porque firmaríamos un acuerdo oficial. Y además, yo te estoy dando mi palabra. me estaba casando con... me estaba casando, ¿no? Este, me... me marcó la güera. Este, me dijo que... me dijo... así que... que me lanzara al restaurante, que era urgente. Este, ya me... me lancé. Cuando llegué, me... me... me vi que estaba Don Chuy... Don Chuy ya estaba muerto. Se saqué el cadáver. Se me... me... me marcó la güera. Me dijo que... cuidara al cuerpo toda la noche. Ya... ya el... al otro día me volvió a marcar la güera. Me pidió que... que regresara el cuerpo al restaurante. Para... para... para rehacer la... la escena del crimen. Para poder inculpar al negro. Entonces, ¿me estás diciendo que la güera es el autor intelectual y además él mismo ejecutó a Chuy? El... el... el autor intelectual, sí. Pero el ejecutor, pues... vas a ver, ¿no? Ya cuando llegué ya estaba... ya estaba muerto el cadáver. Entonces, la güera no estaba en el restaurante. No. Entonces... ¿Cómo sabía la güera que Chuy estaba muerto? ¿Quién le avisó? ¿Quién más está metido en esto? Esquimal. El acuerdo de protección se puede deshacer si tú mientes o encubres a alguien. ¿Quién más está metido en esto? ¿Dandy? ¿Dandy? A ver, a ver. Ay, te rompieron todo el labio por dentro. Ya. Aunque me doles la costilla y la pierna, los hijos de 20. Si te dejaron como Judas el domingo de resurrección. Oye, ¿por qué no me dijiste que el negro pasó a visitarte antes de irse? ¿Otra vez? Ya te dije. Él me pidió que no dijera nada, pues, por seguridad nuestra. Ay, sí, tú muy obediente, ¿no? Además, ¿por qué anda dejando su maleta de escape en tu casa? ¿Qué? ¿No tiene casa o qué cosa? Que está vigilada. Vigilada. A ver, pásame eso. Don Antonio, ¿qué haces? Déjate ahí, te vas a volver a abrir la herida. Herido tengo el orgullo. Mira que guardarle el secreto al negro y no podérmelo compartir a mí. A ver. ¿Tú crees que si no me importaras, le hubieras dicho a la tira dónde encontrar el negro? Ya verás, te sigo importando. Ay, Juan, ¿qué sos o eres? ¿Tú qué crees? Lo que creo es que no puedes olvidar el ritmo con el que bailamos. ¿Qué pasó, qué pasó? Levantaron a Deyanira. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, o sea, fuimos a un lugar, yo me metí, empecé a escuchar gritos, salí y en el momento que salí, pues, ya, se la llevaron. Pero, ¿quién la pudo haber levantado? Yo estoy casi seguro que fueron los hombres de la güeya. Carajo, ¿qué? Todo mundo anda atrás del negro, carajo, la policía y ahora... ¿Dónde carajos podremos encontrar... ¿Dónde podremos encontrar este cabrón? Dime, ¿dónde? A mí no me vean, ¿no? Yo no sé dónde encontrarlo. Deyanira tenía mi número. Vamos a poner el pinche. Emilia, ¿y estas llaves? Me las encontré en la calle. Mi amor, no insultes mi inteligencia, ¿sí? Estas llaves no las encontraste en la calle. En serio, me las encontré en la calle. Iba regresando de la escuela y las vi y las recogí para después buscar al dueño. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos al auto, lo abrimos, vemos de quién es y le regresamos su llave? Posiblemente esté muy preocupado. Mi amor, quedamos en que no iba a haber más mentiras, ¿verdad? Y sabes que cualquier cosa la podemos resolver juntas. Emilia, ¿me puedes decir de dónde salieron estas llaves? Es que te vas a enojar. Emi, si me dices la verdad, mi amor, buscamos una solución y te voy a entender. Las llaves son de Carlos. Lo que pasa es que su papá está loco y necesita de mi ayuda. Señor Lagos, vengo de hablar con... Siéntate. Te dije claramente que este caso estaba cerrado. Te prohibí investigar por tu cuenta. Sí, señor. Pero hay... Pero mis huevos, Ortega. Voy a suspenderte indefinidamente por desacato. ¿Me vas a suspender a mí ahora que encontré al autor intelectual del asesinato del Choy? ¿Prefiere castigarme a mí que denunciar a un forense que a todas luces hizo mal su trabajo, que evidentemente se le está haciendo pagado para incriminar al negro? No, señor procurador. Este es el momento de desenmascarar a los policías corruptos. Mira, Ortega. Esta medalla me la dio el presidente de la república personalmente. Es una medalla que premia mi trayectoria. He metido a la cárcel a cientos de policías corruptos, Ortega. Coincido con tu causa. Estamos del mismo lado. Pero no puedo desconfiar de todo el que tenga frente a mí. Señor, hay pruebas. Las pruebas oficiales apuntan a que el negro es el asesino, Ortega. Imagínate si yo fuera como tú. ¿Perdón? Ahora mismo estuviera sospechando de ti. Porque a toda costa quieres evitar que un asesino como el negro vaya a la cárcel. ¿Cuánto te pagó el negro, Ortega? Señor procurador, si usted tiene pruebas de que el negro o cualquier otro mafioso me está sobornando, le exijo que en este mismo momento me meta usted a la cárcel. Por favor, Ortega, no se trata de eso. Bien lo sabes. Se trata de que trabajemos juntos. De que sigamos los protocolos. Y sobre todo, que te quede muy claro, Ortega, de respetar los rangos. Muy bien, señor. Entonces, como su subordinado, te pregunto respetuosamente que me diga ¿Por qué no metemos a la cárcel a la güera cuando un testigo y todas las pruebas apuntan a él? ¡Qué milagro, hija! ¡Qué gusto verte por aquí! Hace mucho que no te veíamos. Creo que desde que rompiste tu compromiso con el idiota de mi hijo. Pero bueno, quiero que sepas que aquí en Tepito siempre serás bienvenida. ¿Quieres un poquito de agua? Ándale, toma tantito. Que no, te dije. Uy, qué agresiva. Pero me gusta. Eso me gusta. ¿Sabes qué? Parece que tú perteneces aquí, al barrio. Porque eres brava. Eres cabrona. Pues torturame todo lo que quieras, güera. Pero no te voy a decir dónde está mi papá, que te quede claro, ¿sí? ¿Torturarte? ¿Pues qué crees? ¿Que estamos en el medioevo? ¿Cómo crees que te haría algo así, hija? Pero si estuviste a nada de ser mi nuera. Pues me vale madre lo que me digas, fíjate. No sé nada. Y aunque supiera, tampoco te lo diría. ¿Sabes qué? Voy a reconocer que tengo un poco de envidia. Esa devoción que tienes por tu papi. Digo, lástima que tu papi resulta ser el negro, el traidor, el que expone a su hija solo para salvar su estúpido pellejo. Si tu padre te hizo eso, ¿por qué no lo denuncias por violencia intrafamiliar? No, eso sería inútil. Mi papá tiene muchos contactos, no, no. No es una solución. Sobre todo si los golpes no te los dio él, ¿verdad? Debe ser inútil. ¿Por qué dice eso? Créeme que sé detectar perfectamente cuando alguien no está diciendo la verdad. A ver, mamá, ¿no ve los golpes que tiene y la herida que tiene en el brazo? Bueno, Emilia, ¿quién te dice que no está mintiendo otra vez? Si hubiese estudiado un semestre de medicina, estaría en el registro y no está. Es más, ni siquiera pusiste un pie ahí. Y esos golpes te los habrán dado haciendo quién sabe qué. Pues mira, si... si no me cree, yo no puedo hacer otra cosa, señora. Perdón. Tú no vas a ningún lado. Voy a llamar a la policía. No, tú no puedes hacer eso. Pero yo puedo hacer eso y lo que sea con tal de proteger a mi hija. ¿Entiendes? Te dije que... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Emilia. ¡Ese maldito de donde está ya! ¡Puera, amigo! ¿Qué carajos quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Lo ves? No quiero que vayas a cometer una locura, hijo. A ver. No voy a cometer una locura. ¿Tú crees que voy a atacar el cuartel de la güera estando mi niña ahí? Yo sí la voy a proteger. Le prometí que no permitiría que nada le pasara. Y se lo voy a cumplir. La voy a proteger. Cosa que tú no pudiste hacer. Me desaparezco unos días y ahora la güera tiene a mi hija. A ver, negro, pero fue una cuestión de segundos. Fue un parpadeo, nada más. No, no fue un segundo. Esto entre la güera y yo ya duró mucho tiempo. Y si la güera quiere que yo me entregue y le dé mi cabeza, pues, pa' luego es tarde. Pa' morir nacimos. ¡Negro! Está bueno, pues, yo voy contigo. Tú y yo lo vamos a arreglar, ¿estamos? Yo sé perfectamente lo que es mi papá, fíjate. ¿Ah, sí? O sea que sabes que cuando tú venías en camino, tu papi le dijo a tu mami que abortara. ¿Lo sabes? Mentiroso. No me digas que no lo sabías. Bueno, entonces mejor no te digo todos los secretitos que le sé a tu papi. Mira, hija. Deja de protegerlo. Porque la verdad es que tú a él le importas un carajo. Yo soy lo más importante para él, fíjate. Ah, ¿sí? ¿Y entonces? ¿Por qué estás tú aquí y no él? ¿Eh? ¿Por qué no viene a rescatarte? Pues, ya llegó. ¿Cómo ves? Qué bueno que empiece la fiesta. Pásale, mi negro. Pero pásale solo, no seas maricón. ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! Quietos, quietos, quietos. ¡Va a la alma! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! Esto no tiene nada que ver. Sí, tranqui. Tranquilo Juan Carlos Galindo Loza Alias La Güera Queda usted detenido Por asociación delictuosa Encubrimiento Y posible homicidio Vas a jalar el gatillo Vas a perderte la noche eterna Y entre cuchillos Aquí la moneda manda Jala y en la rutina te clava Entonces que Nos vamos a ese monte Nos matamos poco a poco Y en corto amarramos otro lote Hay que respirar profundo y hondo Para percutir el martillo Y decirte lo que somos Venga ya, venga atrás Que el mundo se te acaba Y tienes que girar Tú ya te moriste a abrir esta puerta Vamos a ese jale Nos esperan diez compadres Jala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!